¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este martes Félix Hernández volvió a lucirse desde la lomita a lograr una nueva victoria. El derecho llegó a 15 salidas de al menos 7 innings y menos de 2 carreras limpias, igualando así el récord logrado por Gaylord Perry en 1974. Una jornada muy positiva para los venezolanos. Francisco Rodríguez llegó a 33 rescates en esta campaña y Héctor Rondón ganó su tercer juego. Además a Robinson Chirino, Martín Prado, Pablo Sandoval, Salvador Pérez y Gerardo Parra honronearon. Nos vamos a las imágenes en el Seed Court Field, donde Félix Hernández llegó a 12 victorias en la campaña, igualando el tope del año pasado. En el triunfo de su equipo, los marinos de Seattle ante los brazos de Atlanta, 4 carreras por 2. Hernández tuvo otra apertura de calidad, lanzó 8 entradas completas, permitió 4 imparables y le hicieron una carrera. Dio un boleto y ponchó a 8. Su efectividad quedó en 1.97, la mejor de la liga del campo. Segundo viene en Chicago y este es Robinson Chirino, se conectando cuadrangular por el centro del fin. Un batazo que ponía el juego 4 por 0 a favor de su equipo. Los vigilantes de Texas son los medias blancas y en el quinto capítulo la volvió a botar Chirino. Esta vez, como la cerca por la izquierda, para llegar a 11 cuadrangulares este año y sumar su primer juego en la Gran Carpa con dos honrones. Se fue de 5-3 con dos remolcadas, tres anotadas y un ponche. Elvis Andrews conectó un doblete en tres turnos con remolcada y anotada. Rodney O'Doar, ligo de 6-1 con una anotada. Martín Prado también la sacó en la derrota de los Yankees de Nueva York ante los Tigres y Detroit desde 4 por 3 en 12 entradas. Ahí vemos el cuadrangular. Para Prado fue el sexto cuadrangular del año, el primero con el uniforme de los Yankees. Ligo de 5-2 con remolcada anotada y par de ponches. Miguel Cabrera se fue de 5-1 con dos ponches. Y Víctor Martínez duplicó en cuatro turnos con una empujada y una anotada. Ezequiel Carrera entró como corredor emergente. Nos vamos ahora al Miller Park, sexto inning. Este es Pablo Sandoval dando su honrón 13 de la campaña por la derecha. Un batazo que empataba el juego a tres en el séptimo. Apareció Gerardo Parra con su nuevo equipo. Ahí está, dando su séptimo a la cerca de la campaña. El primero con un uniforme de Milwaukee. Ante los envíos de llama Chicken cayó por primera vez en la temporada. Al final Milwaukee ganó a San Francisco cuatro carreras por tres. Francisco Rodríguez consiguió el salvado 33 de la campaña. Y el número 337 de su carrera. Gerardo Parra se fue de 4-1 con empujada y anotada por San Francisco. Sandoval batió de 3-1 con tres impulsadas y una anotada. Y otro venezolano que demostró su poder fue Salvador Pérez. Ahí tenemos el vuelo a cerca, el número 13 para él en esta temporada. En el triunfo de su equipo, los Reales de Kansas City. Ante los Diamondbacks de Arizona de 12 carreras por dos. Pérez se fue de 5-3 con honrón. Tres impulsadas, dos anotadas y un poncho. Mario Infante batió de 5-2 con anotadas. Y el Cies Escobar se fue de 4-1 con dos anotadas y un pasaporte. Por Arizona, en Neri Sierte batió de 4-1 con una anotada y dos ponches. Y Miguel Montero se fue de 3-1 con par de abanicadas. Ya en notas del fútbol, el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Mayores, Noel Chita San Vicente, anunció su primera convocatoria de cara a los próximos compromisos internacionales. Del lunes 11 al miércoles 13 de agosto, se iniciará en Caracas el primer módulo de entrenamiento de la Binotinto. Recuerden que el próximo 5 de septiembre, los criollos se las verán con Corea del Sur y el 9 de ese mismo mes, ante Japón. En la convocatoria destaca el llamado a Rafael Acosta, Gabriel Sitcher, Y esta mañana el Génova finalmente presentó a Tomás Rincón como su nuevo jugador para esta temporada. Mediocampista llegó la semana pasada al equipo, ha estado trabajando bajo los órdenes del técnico Gianpiero Gasperini. Rincón dijo que el Génova es un club histórico, que su garra y su agresividad están al servicio del equipo. Periodistas y medios italianos han destacado las cualidades tácticas de Rincón, comparándolo incluso con Gennaro Gattuso. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.